¿Cómo vamos? Ya estoy, ya casi, ya vean el lado positivo, ya nos quedan como tres semanas. Bueno, actualizarlos un poco, ya casi estoy terminando de revisar sus informes, entonces se los voy a enviar mañana, no el sábado, sábado para que vayan haciendo las correcciones, voy a haciéndoles algunos comentarios, todavía hay personas que siguen poniendo en antecedentes lo que específicamente les pedí que nos colocaran, palabras, postres favoritos, comidas favoritas, datos irrelevantes. Por ahí van los comentarios para que hagan la corrección, todavía tienen oportunidad para Raven y todavía para Integrado. De ahí, en lo particular, hicieron bastante bien un par de personas, pero es la excepción, no la regla, que por ahí no trabajaron bien el tema de análisis de resultados, de ahí la mayoría lo hicieron súper bien. Pero, ¿qué más? Eso en este sentido. Por ende, hoy vamos a ver, ¿cómo les fue ayer con la autoaplicación? Bien, Lick, a mí me fue bien. Ah, sí. Fácil, ¿verdad? Fácil, sí, fácil. Al inicio, sí, algunos habían que pensar un poquito. No, 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 no me refiero a la tarea en sí, sino a, si no tuvieron complicaciones al contestar, al llenarlo. No, ahí no, yo lo fui bien, excelente. No, ya la serie E ya es otra cosa, ya la serie E ya lo hace medio rascarse la cabeza y ver qué pasa. Ok, hoy vamos a empezar a ver ya la teoría. Hoy quiero que nos enfoquemos en ver la teoría, cómo interpretar esto y ver las estructuras de cómo sacar los valores de cada uno de ellos. Ok, así que sin más preámbulos, vamos a empezar ya con la clase de hoy. Hoy pienso más o menos que duremos hasta las 5.30, más o menos, para poder enfocarnos. Ok, si quieren ahora hoy sí ya pueden ir apagando su cámara. El test, de verdad, es conocido como el test de matrices progresivas de Raven. Pueden escucharlo también como Raven. Raven, la verdad es que ese es un apellido. Raven, su nombre era John Carlin Raven, era de Gran Bretaña, así que yo le digo Raven porque así es su apellido. Por ahí ustedes pueden encontrar también otras personas que hablen de Raven, pero en general prefiero hacerlo de esta manera. Veamos un poquito acerca la ficha técnica. En el caso de la ficha técnica, la escala del test de matrices progresivas es conocido. Hay tres escalas. La que corresponde ver a la clase en la escala general, que es conocida también como la SPM por sus siglas en inglés, Standard Progressive Matrix. La escala de color, Color Progressive Matrix, y la superior o avanzada, que es como Advanced Progressive Matrix, como SPM, CPM y APM. Su autor es John Carlin Raven, procedencia de Gran Bretaña, y su administración. Esta es una de las grandes ventajas que tiene, que puede ser aplicado tanto de manera individual como colectiva. La duración. Dénselo. Sí, es una pregunta. Nosotros estamos usando la SPM, ¿verdad? O la APM. No, SPM. Ok, gracias. Sí, es por la consigna que está en el manual. SPM. La duración tiende a ser variable. Puede ir desde los 40 hasta los 90 minutos. Incluso en la CPM pueden ser menos, porque en el caso de CPM son solamente 36 reactivos. Y generalmente los niños, pues, tienden a contestar de manera un poco menos premeditada. Se tardan menos y generalmente, pues, las respuestas son bastante rápidas. También en el caso de la aplicación, vamos a ver que hay algunas dificultades en términos de edades, pero en general se puede aplicar tanto a niños, adolescentes y adultos. Ahora bien, la significación, o sea, lo que les decía y les había adelantado, ¿qué es lo que mide entonces la prueba? La prueba como tal, lo que la mayoría de personas asocian Raven con inteligencia, realmente mide una capacidad como tal de la capacidad intelectual. Recuerdan que cuando nosotros hablábamos de WISE, pues, veíamos una cantidad muy considerable de habilidades que evaluaban, ¿no? Evaluaban memoria, evaluaban capacidades verbales, evaluábamos capacidades cognitivas, capacidades de ejecución, trabajo en bajo tiempo, etc. Pero aquí realmente lo que nosotros medimos es conocido como la capacidad de educción de relaciones. Para adelantar un poco, la educción es la capacidad que nosotros tenemos para poder organizar información dentro de una maraña de desorden. Generalmente tratamos de encontrar una lógica, un sentido hacia lo que nosotros hacemos y esa es la capacidad educativa. Y la tipificación, o sea, ¿qué hacemos entonces con todos estos valores? Obtenemos puntuaciones típicas, obtenemos puntuaciones en percentiles o centiles. Nos da también un valor de SI, nos da un estimado de capacidad, de capacidad intelectual. Y también se puede evaluar, no solamente por edad, sino que, por ejemplo, en la escala avanzada, se puede comparar por medio de profesión, por medio de grados, entre otras cosas. Ahora, veamos las tres escalas que les comentaba, que es la SPM, la CPM y la APM. Para el caso de la SPM, que es la que ustedes ya hicieron, son 60 problemas, que están repartidos en cinco series, que son conocidas como las series A, B, C, D y E. Cada una de ellas tiene 12 elementos en común. Obviamente, se encontraron ustedes con autoaplicación que el grado de dificultad iba aumentando en la medida que ustedes iban avanzando. No era lo mismo un reactivo de la serie A que de la serie C, que de la serie E. Cada uno de ellos, pues, responde a necesidades distintas. Por otra parte, la escala CPM son 36 problemas repetidos, perdón, repartidos en tres series, que son conocidas como A, A, B y B. En el caso de la escala A y la escala B, son exactamente las mismas que la escala general. La única diferencia acá es que están coloreadas. Y se las voy a mostrar también la próxima semana que todos nos veamos, pero voy a aprovechar para enseñárselo. Gracias. Gracias. Bueno, no estoy seguro y creo que lo deje en mi consultorio. Bueno, no la tengo acá. Creí que tenía, pero creo que lo tengo en mi consultorio. Vengan un segundito más. Lo voy a revisar. Aquí. Acá. Aquí está. Ok. Senta la cámara. Es así. Este es el CPM. Lo que les decía, lo propongo. Voy a quitar un segundito y voy a quitar el fondo. Ok. Ustedes lo puedan ver. Entonces, en el caso de CPM, como podemos observar, la escala A1 es exactamente igual. La única diferencia es que está coloreada. Para cada uno de los problemas que ustedes puedan observar por acá son iguales en el caso de la escala A y de la escala B, solo que están coloreados. Por ejemplo, esa es la escala B. Como les decía, la mayor parte de personas a las que se le aplican esto son para individuos niños principalmente o personas que tienen algún tipo de deficiencia a nivel. Y en el caso de la escala B, si es una escala específicamente para la escala de colores, que es muy particular en este sentido, porque pues no se repite ninguna vez. Y para el caso de la escala B, si es una 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 escala B. Aquí la cámara. En el caso de la escala avanzada, son 12 problemas. Son dos series y cada serie tiene distintas formas de distribución. En el caso, igual se lo voy a llevar por ahí, pero el APM, si estoy seguro que lo tengo en el consultorio, se lo llevo el día martes. Para este sentido, las series se dividen en dos. La serie 1 tiene 12 problemas y la serie 2 tiene 36 problemas. Ahora bien, ¿en qué se basa entonces la tarea? ¿En qué se basa principalmente la estructuración de esta prueba? En que hay leyes que son, o sea, como las leyes neogenéticas que Charles Spearman las trabajó, incluso las vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y las leyes neogenéticas son aquellas formas de deducción que son conocidas como autoconciencia o introspección. En el caso de la autoconciencia es, ustedes saben, cuando nosotros se nos presenta un problema, tendemos a conocer, a conocernos a nosotros mismos de un modo, ¿no? O sea, por ejemplo, ya sabemos que se nos dificultan X o Y problemas, o sabemos que se nos facilitan los problemas matemáticos, sabemos que se nos dificultan los problemas de tipo verbal, etc. Por ende, esta autoconciencia llevó a Spirman como tal a generar tres leyes importantes, porque plantea que realmente la inteligencia sí tiene un factor general que es conocido como el factor G, o sea, que la mayoría de individuos lo comparten y que quizás podemos hablar acerca de algunos valores de formación de tipo educativo, que de repente algo tuvo que ver, pero también el factor E o el factor específico es aquello particular, aquello muy distinto, aquello que divide de repente a una persona de otra, porque pues no es inédito, es irrepetible en este sentido. Y cuando juntamos el factor general y el factor específico es que realmente tenemos un estimado de la inteligencia. Entonces, Charles Spirman planteó que existían algunos fundamentos teóricos y que todo ser humano tiene un factor G, factor general o factor común y luego factores específicos. Cuando hablamos del factor G nos referimos a un factor cuantitativo de la inteligencia que es común y fundamental de todas las funciones cognitivas del mismo individuo. Eso quiere decir, no habla específicamente de algo, o sea, no habla específicamente de el factor G es la memoria o el factor G es la capacidad aritmética. No habla acerca de esto, más bien a lo que se refiere es que el individuo va a enfocarse a cambiar aquello, a enfocarse a mejorar esas áreas específicas. Por otra parte, entendemos que estas habilidades son, quiero que presten atención, intraindividualmente constante. Eso quiere decir que algo interno del individuo tiende a ser constante a través del tiempo y a través de distintas épocas, pero interindividualmente variable. Eso quiere decir que puede cambiar de una persona a otra. Y por otra parte tenemos el factor E o factor específico, que esto hace referencia realmente a que hay habilidades que un individuo puede tener y pueden ser, pueden ser tanto intra como interindividualmente variables. En este sentido, una persona puede variar sus habilidades, pero también entre una persona y otra, pero también a lo interno. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hace 10 años eran expertos en bicicleta y ahora no se pueden ni subir porque se suben y se caen? Bueno, a mí me pasó hace poco. ¿O alguien se identifica con alguna habilidad distinta? ¿O alguien se identifica con alguna habilidad distinta? Por ende, si ustedes recuerdan la teoría de la inteligencia, de la inteligencia de múltiples, Howard Garner, plantea que existen predominantemente entre ocho y nueve tipos de inteligencias, como la lingüística verbal, que tiene que ver con todas las habilidades de tipo verbal, conocimiento, vocabularios, la lógico-matemático, que tiene que ver con habilidades numéricas, la parte corporal y kinestésica, que tiene que ver con las habilidades específicas como ejercicio, deporte, o la inteligencia espacial, que tiene que ver con la forma en la que el individuo es capaz de resolver ciertas problemáticas. También la musical, pues obviamente no necesita mayor introducción o la interpersonal, que es la habilidad que tiene un individuo para poder interactuar de manera eficiente con otras personas y poder reconocer sus propias emociones. O la interpersonal, que es el reconocer y gestionar nuestras propias emociones, o la parte naturalista y ecológica, que tiene que ver con la forma en la que el individuo, pues obviamente, se comparte con la naturaleza. Todo esto abre espacio, entonces, para llegar a tres leyes que son conocidas como las leyes neogenéticas planteadas por Charles Spearman. La primera ley es conocida como la deducción de relaciones. Ante dos o más ítems, toda persona tiende a establecer relaciones entre ellas. Como por ejemplo, si yo digo uno, dos, tres, cuatro, ¿ustedes dirían? Madres, madres, cercanos de niños. ¿Por qué? Ok, es una secuencia. Perfecto. Pero yo no le dije, por ejemplo, yo no le dije, hey, atención, ahorita les voy a decir una secuencia. Quiero que me digan los números que vienen. No, ¿verdad? Sino que nosotros somos capaces de poder establecer la relación que existe entre dos o más objetos. Por ejemplo, cuando ustedes se encontraron con los problemas en Raven que requerían de números, por ejemplo, porque venía y decía vertical había uno, dos, tres, horizontal, uno, dos, tres, vertical, uno, dos, tres, horizontal, uno, dos, tres. Usted decía, bueno, pues deben seguir esa misma lógica. Sin que se le haya explicado nunca y sin que usted haya tenido la oportunidad de hacer una prueba como esta. Porque esa es la tendencia humana a establecer relación entre dos o más ítems. Por ejemplo, si usted dice, si me fue bien en una entrevista de trabajo y al siguiente me fue bien, probablemente a la siguiente me vaya bien. Lo opuesto también es cierto. Si me fue mal, probablemente al siguiente yo voy a pensar que voy a ir mal y va a ocurrir una experiencia. La primera ley, a su vez, como tal, abre el paso a la siguiente, que es la deducción de correlatos. Que ante un ítem y una relación, toda persona tiende a concebir el ítem correlativo. El ejemplo que yo les decía ahorita, nosotros pudimos establecer una relación entre uno, dos, tres, porque tenía un número secuencial. O sea, eran números que van en orden ascendente. Pero el hecho de que usted llegara a la conclusión que es cuatro o cinco o seis, el que viene, tiene que ver con el ítem y la relación. No solamente basta el ítem. O sea, el ítem me refiero al número. La relación se refiere a que llevaba un orden ascendente. Porque si yo les dijera, por ejemplo, cero, cinco, diez, quince, ¿seguiría? Veinte, veinticinco, treinta. Y de nuevo la misma relación, porque va de cinco en cinco o números primos del cinco. Por ende, tenemos los ítems, que son los números, pero también tenemos la relación, que es el orden que nosotros estamos preparándonos ante la situación. ¿Ok? Y finalmente llegamos a la tercera ley, que es la ley de autoconciencia o introspección. En el caso de la autoconciencia, es que toda persona tiende a conocerse de un modo inmediato a sí mismo y a los ítems de su propia experiencia. Cuando ustedes hicieron la PAA, ¿cuál fue el primer pensamiento cuando se les dijo de que había una parte de español y una parte de matemáticas? ¿Sinceros? Yo me preocupé cuando dijeron la parte matemática. ¿Por qué? Yo sabía que llevaba una deficiencia en algunas áreas. Yo me preocupé porque decía que práctico era de bachillerato, entonces no era colapso, entonces eso me preocupaba. O sea, que se ponía a pensar como, hijo de púchica, y si hacen preguntas, y si no paso, y si esto, y si aquello, ¿cierto? Porque nosotros estábamos basados pensando en las experiencias previas que nosotros hemos tenido. Eso quiere decir en la forma que nosotros hemos ido entendiendo estas necesidades propias. Por ende, la situación que a ustedes les generaba una inseguridad, las personas no les decían, uy, viera, horrible, sino que lo que usted era capaz de hacer o entender, eso era lo que le generaba el proceso de autoconciencia. ¿Cómo bien? ¿Dudas? Bien. Muy bien. Ok. Avancemos entonces ahora directamente a hablar de la prueba. Nosotros hablábamos de que en el caso de la prueba de Rayman, es un test que tiene estímulos de tipo gestáltico. Ustedes recuerdan lo que vieron en medición 2. Cuando hablábamos de gestáltico, hablábamos de. ¿Se recuerdan de Vendor? Sí, Lee. ¿Y qué recuerdan de este elemento que hablaba de la gestal? Ok. Que era un todo, ¿verdad? Hay sus partes y se podía interpretar a partir de esto, ¿no? Por ende, en el caso del test, las primeras series tienen seis opciones de respuesta. Las últimas dos series tienen ocho opciones de respuesta. Pero solamente una es completamente correcta porque solamente una responde a la madre del pensamiento o a la fuente del pensamiento. Es decir, a la matriz como tal. Las series A y B son fáciles de entender en el sentido porque son problemas más sencillos y evocan principalmente la deducción de relaciones. ¿Y a qué me refiero con la deducción de relaciones? Vámonos al Excel. En el caso del Excel, que quiero mostrando. Confirman que están viendo. Pum, pum, pum. Esa me viene ya la pantalla completa, ¿verdad? Avancemos de los ejemplos a esto. ¿Ok? Ya a partir del ejemplo del A7. Voy a poner el A7. ¿Ok? A partir de acá, ustedes podían entender de que cada ítem que se nos presentaba, pues obviamente necesitábamos encontrar una relación, la figura de pensamiento junto a la respuesta. Eso quiere decir, por ejemplo, en este, en el A7, tenemos un fondo blanco con líneas intercruzadas negras. Eso quiere decir que necesitamos entonces un dispositivo que cumpla con esto. Pero no solamente eso, porque vaya en el caso del ejemplo 1, el ejemplo 2. Todos, bueno, todos, exceptuando el 3, tienen el fondo blanco, pero no todos cumplen con el patrón que se va desplazando. En el caso del 3, por ejemplo, cumple también con el patrón, pero no específicamente con los colores. Así que ustedes, a partir de ello, pudieron relacionar cuál era la respuesta. O, por ejemplo, en el A8, ustedes se dieron cuenta de que en la primera opción nosotros veíamos, si lo vemos un tipo vertical, tenemos una línea a la izquierda, dos líneas a la derecha. Y de manera horizontal también, una línea arriba, dos líneas abajo. Eso quiere decir que el cruce de la respuesta que nosotros buscamos es 2 y 2, porque esa es la pieza que hace falta. ¿Sí? No involucraba realmente mayor habilidad más que prestar atención a detalles. Sin embargo, ya para las siguientes, para las series C, D y E, nosotros necesitamos la deducción de correlatos. ¿Por qué? ¿Pregunta? ¿Cuál era la deducción de correlatos? Recuerden, ante deducción de relaciones, ante dos o más ítems, todo individuo tiende a establecer una relación entre ellos. Deducción de correlatos, ante dos o más ítems, ante un ítem y una relación, todo individuo percibe el correlativo, o sea, lo que viene. Por ejemplo, si ustedes observan por acá, tenemos en la primera figura, ¿verdad? Tenemos que todos tienen, todos son como, yo lo veo, siempre he visto este problema como pedazos de pizza. Y los pedazos de pizza, hay unos que tienen una aceituna, hay unos que tienen dos aceitunas, y hay unos que tienen tres aceitunas. Sí, lo logran ver, ese puntito que hay por ahí. Y a su vez, cada una de ellos también tiene tres piezas. Por ejemplo, hay una de una sola pieza, hay una de tres piezas, hay una de dos piezas. Y en cada fila, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, hay uno, dos, tres, uno, dos, tres, dos, tres, faltaría por ende uno, esa es la figura que falta. Pero ahora también yo necesito ver de ese uno, o sea, si también cumple con los puntitos con las aceitunas. Y tenemos entonces que, en el caso de las otras dos piezas que faltan, perdón, que están mostradas, en una tiene un punto, en otra tiene dos puntos, por ende me faltaría una con tres puntos. Tres puntos, exacto. Por ende, mi respuesta correcta entonces sería la número ocho. ¿Vamos bien? Bien, si ustedes ven para cada uno de ellos, entonces lo que nosotros vamos a tener es la integración de información con respecto a los ítems de orden correlativo. Los elementos poseen, ¿verdad?, un ordenamiento que va volviéndose más complejo y más difícil en la medida que va avanzando la prueba. Hasta aquí, ¿estamos bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí. Ok. Para no aburrirlos, voy a hablar un poquito de historia, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La primera versión se desarrolló en 1936, que era una sola escala, tanto para niños como para adultos. Posiblemente en 1938 se realiza la revisión y tipificación. En 1947 decide dividir esta escala general, que era tanto para niños como para adultos, en la escala CPM, que es para niños y sujetos que podían mostrar algún tipo de alteración a nivel intelectual y aparece también en escala superior o avanzada para sujetos con dotación intelectual elevada. En 1956 se realiza la revisión de la versión de 1938. Y la idea detrás de todo esto es que nosotros tratamos de evaluar lo que se conoce como la capacidad deductiva o la capacidad de deducción de relaciones, que ésta se entiende como la aptitud que tenemos para dar sentido a un material desorganizado o confuso y que también nos permite manejar constructos que son claramente no verbales para poder captar una estructura compleja. Y esto es conocido como un tipo de intuición, como si, por ejemplo, como les digo, probablemente ninguno de ustedes estaba acostumbrado con este tipo de pruebas, pero en la medida que fueron desarrollándolos se le fue volviendo más fácil la tarea, porque es algo intuitivo, algo perceptivo. Y cuando esta habilidad entonces se pone en marcha, exige percepción contextual, eso quiere decir prestar atención a detalles y sobre todo entender la impresión gestáltica de la información prestada. Eso quiere decir que vamos a entender el todo, el todo y sus panos. Adicionalmente, vamos a encontrarnos que el mismo autor no considera realmente que estas pruebas sean una medida del factor G. Realmente ni el mismo autor considera que este sea una evaluación del tipo de capacidad intelectual. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? ¿Ustedes creen que con la información que les he dado es o no es una prueba de capacidad intelectual? No. Perdón, ¿Puedo repetir la pregunta? Con la información que ustedes saben, ¿qué opinan? Si que esta prueba es una prueba de capacidad intelectual o no. Pues, la verdad sí, pero no creo que sea útil para sacar un CEI total, completo, por así decirlo. Creo que podría ir bien de la mano con otras pruebas. Totalmente. Y esa es la misma postura que yo tengo. Porque si el mismo autor realmente no considera que esta prueba sea una prueba de capacidad intelectual general. Porque como ustedes pueden observar y pueden entender, después de haber sacado tres distintas clases que evaluaron a escala Western, se pudieron llegar a la conclusión que la inteligencia es un constructo complejo. La inteligencia es un constructo que tiene un montón de habilidades. No solamente la habilidad de tipo perceptual. Porque, claro, la capacidad deductiva es una buena medida de la inteligencia, pero también necesitamos otras opciones y otras condiciones para llegar realmente a un CEI total. Incluso en el caso, ustedes pueden recordar, en el caso de WISE, pues, nos encontrábamos con pruebas, por ejemplo, de memoria, de habilidades visuales, de capacidades cognitivas, de trabajar bajo presión, entre otras cosas. Por ende, eso es lo importante que les hablo con respecto a esta situación. ¿Dudas hasta acá? No. No, ¿tú bien? No. Ok. Empecemos a hablar entonces un poco ya acerca de, ya pasamos de la teoría, vamos a hablar directamente ya de la prueba. En el caso de las edades de aplicación, hay una cierta dificultad que yo voy a irmos con la información que les muestro acá. ¿A qué conclusión llegan con las edades? ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿No se aplica en niños? ¿Puede aplicar a niños? Niños mayores de 12 años sería. Hay una de 4 a 10, la otra. Bueno, la que no estamos aplicando, pero hay una que aplica a niños de 4 años. Sí, la de colores aplica de 4 a 10. Pero si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan cuando vieron WIS y WIPSI, ¿recuerdan cuáles eran las edades de aplicación? No exactas, pero ¿qué pasaba entre las dos pruebas? Bueno, en WIPSI habían dos tipos de edades en las que se hacía la aplicación. Dos a tres años, creo. Y la otra de tres años a siete años. ¿Pero recuerdan que había una edad de traslape entre WIPSI y WIS? No exacto, no la reporte. Bueno, que, por ejemplo, si teníamos un individuo que era, que cronológicamente cumplía con la edad como para poder aplicarle WIS y WIPSI al mismo tiempo, pues todo dependía de su habilidad con la que venía, ¿no? Si era un sujeto dotado, podíamos irnos con WIPSI. Si era un sujeto con dificultades, podíamos irnos con WIPSI. Pasaba lo mismo con las edades de aplicación para WIS y WIS. ¿Ustedes recuerdan? WIS empieza su edad de aplicación a los 16 años y todavía a esa edad hay momentos de aplicación para WIS. O sea, eso es muy interesante en la escala WIS, pero ustedes pueden observar acá que más bien hay algunas edades que están dejadas por fuera. Como, por ejemplo, entre los 10 y los 12 años hay un hoyo, digamos, por así decirlo, entre SPM y CPM, en los cuales no se les puede aplicar a los individuos. O puede aplicar. En este caso sería de 11 años, no se les aplica. Incluso 10 años un mes hasta 11 años nueve meses. Porque esto de 4 a 10 es desde 4 hasta 10. ¿Me entienden? O sea, si nos ponemos técnicos. Pero hay otras pruebas que se pueden aplicar en este momento. Lo importante de esto, a lo que yo quiero llegar, es que en el caso de las edades de aplicación de Raven, generalmente tienden a tener algunas dificultades como estas que pueden observar. Adicionalmente, no sé si hasta aquí quedó claro con las edades de aplicación. No hay. Pero aquí donde dice sujetos con dotación intelectual, o sea, no importa la edad, se le va a poder aplicar siempre y cuando. Se vea que ellos tienen sus capacidades muy, ve sus habilidades desarrolladas. Exactamente. Incluso, por ejemplo, el orden que ustedes están viendo por acá. Va en un orden ascendente, principalmente cuando tenemos niños. Imaginemos un niño de unos 10 años que llega al consultorio por capacidades intelectuales bastante buenas. Le aplica CPM, saca puntaje máximo, pasa a usted, lo pasa a SPM. O sea, literalmente lo pone a trabajar posteriormente en la escala estándar, en la escala general. Aún en la escala general todavía muestra muy buenos valores. Podemos entonces irnos con la AP. Aunque. Y otra consulta. ¿Cómo podemos identificar? Antes, porque eso tenemos que haberlo identificado antes de hacer la aplicación para saber cómo la vamos a aplicar. ¿Cómo podemos identificarlo en el caso de nosotros que estamos en el proceso de aprendizaje para poderla utilizar con sujetos de condotación? O sea, ¿hay alguna pauta, hay alguna manera que nosotros podamos identificarlo? Generalmente no, porque generalmente viene más bien con una remisión usualmente de maestros, por ejemplo, o de personas que se le ha facilitado y que se le pide que haga este tipo de cosas. Pero, si les soy sincero, la información que les estoy dando es una información general, porque para serles muy sincero, realmente es muy raro el caso que llega para evaluación hacia arriba, por así decirlo. Generalmente van de evaluación porque tienen problemas de tipo académico o tienen problemas en alguna otra área. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Avancemos entonces. Y estos cuadritos que están por acá, estos cuadritos sí necesito que ustedes los tengan a la mano, saquen de captura de pantalla, etc. Pero quiero que noten algo importante, porque hay algunos, no sé si, ¿quién logró conseguir un manual en físico? ¿Por qué María Dolores o Azucena? No, no lo hemos adquirido la mayoría, porque como en eso usted dio la opción de que podíamos hacerlo en virtual. Perfecto. Entonces no lo tenemos, sí. Entonces, lo que les quiero decir es, estos datos son, si llegan a tener el manual en físico, y estos son para el manual virtual. Hay algunos datos, yo quiero que vayan prestando mucha atención, porque para cada uno de ellos, aquí es donde se encuentra la información. El manual es un poco raro, en este sentido, y se lo voy a presentar, no es el típico manual que nosotros vemos que va de la página 1 a la página 100, ¿verdad? No es el típico manual, sino que aquí las páginas están ordenadas con una letra, son de tipo alfanumérico, como pueden ver, por ejemplo, está la I1, I2, I3, 5, 6, 7, 8, 9. Pero luego tenemos la F, F1, F4, F6, F14. ¿Lo logran ver? ¿Lo logran ver? Sí, sí. Sí, acá. Sí, lo logran ver, no es como que va a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque cuando estas, las F, por ejemplo, forman parte de la fundamentación teórica. ¿Ok? O el siguiente, ¿verdad? Que es C, que es la escala CPM. Sí, van a encontrar entonces ustedes, ¿verdad? Las páginas C1, C2, sí. Generalmente lleva este orden. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el siguiente hay una, hay una medio complicación, porque para la escala SPM se puede traducir también como escala general. Entonces, ¿ven que tiene el prefijo G, entonces G1, G3, G4, G6. ¿Se entiende esto? Y para la siguiente, que es la escala superior, ¿verdad? La S, S1, S3, S5, etc. En esta, en esta, en esta diapositiva van a observar entonces dos columnas, obviamente la versión para APM, SPM, CPM. Tenemos donde está la instrucción, donde está la consigna para APM en la página S3, S4, o en la pleca que ustedes pueden observar, es la página del PDF, o sea, 82 y 83. Vuelvo al PDF. ¿Ok? Si yo le pongo por acá. Aquí. Y pongo entonces a la página 82. Ya voy directo a la aplicación de APM. Aplicación individual y aplicación colectiva. ¿Sí? Regreso a mi diapositiva. En el caso de la escala SPM, que es la que nosotros estamos viendo, necesitamos el lugar de instrucción, en la página G4, G5, o en el PDF 64 y 65. Vuelvo. Ahí. Página 64. Y aquí está la consigna. Y lo siguiente es la siguiente tabla que nosotros vamos a trabajar, son dónde se encuentran cada una de ellas, las tablas para poder trabajar, porque vamos a hacer un trabajo de análisis de discrepancia, análisis de errores. Ya les voy a explicar cada uno de ellos. En el caso de la página G19, o página 79, y página G10, página 70. ¿Ok? Para acá. Y entonces la página 79. ¿Ok? Que eso es lo que nosotros vamos a ir utilizando para cada uno de ellos. Aquí tenemos los barrios, 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 perdón, y página 70. Aquí vamos a ver el análisis de las puntuaciones por discrepancia. ¿Ok? ¿Dudas? Esta, 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 ¿cómo se llama? Esta, esta, esta tablita. Vamos a estar visitándola constantemente. Pues tenganla ahí a mano. En el caso de la aplicación Excel, pues nosotros ya la, ya se las expliqué. ¿Ok? Así que podemos avanzar ya directamente al trabajo que nosotros vamos a empezar a hacer. Así como nosotros teníamos en WISE, en los cuadros resúmenes, en el caso de MMPI, la clave, el código del perfil. Pues aquí nosotros tenemos algo muy parecido, que es conocido como cuadro resumen. En el caso del cuadro resumen, para las escalas, en el caso de la escala estándar, la escala general, y la escala CPM, es exactamente igual. Para la escala avanzada, sí hay algunas, hay algunas variaciones. Pero estos son los puntajes que nosotros vamos a ir trabajando por cada uno de ellos. Y para esto les pido que puedan ubicar entonces el Excel, su Excel de la autopilación, para que vayan trabajando este cuadro. Se va a basar en seis aspectos importantes, que es la puntuación directa, que es el puntaje que ustedes obtienen en su Excel, al final. La discrepancia, ya vamos a trabajarla. La puntuación centil, el grado equivalente, el tiempo y su equivalente en 6. ¿Estamos bien? Madre se ha perdido hasta acá. ¿Estamos bien? No. Y sonaron así los... Sonaron así los... Sonaron así los gríos. A ver, quiero oírlo, de verdad. O sea, o me escriben al chat. Porque de ahí eso te... No, Lick, hasta el momento no. Todo bien. Ángela. Karen. Sí, Lick. Sí, Lick. Ok. Williams. Todo enterado hasta el momento, Lick. Todo entendible. Vale. Ok. Por ende, entonces, vamos a trabajar y les voy a ir explicando paso por paso qué significa cada una de ellas y cómo vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a hablar del segundo cuadro, que son las discrepancias. En el caso de las discrepancias, es un procedimiento que nos ayuda a validar los resultados. Así como no teníamos LFK, Invarim, Bereng, MPI, también, en este caso, puede ocurrir que nos empiecen a contestar al azar. Pregunto honesto. ¿Quién ya al final, cuando ya... Ay, no, ya en la serie E... Ay, no, ya no. No, no, no. Este parece que E es... Voy a elegir este. ¿Quién? Yo en las últimas Yo también Sí, y pasa o sea, no lo estoy juzgando no les digo que les voy a bajar puntos simplemente les digo que pasa eso quiere decir que al inicio como toda situación empezamos con todos los ánimos del mundo, con toda la energía pero en la medida que vamos avanzando pues va decayendo esta institución Por ende, este análisis de discrepancia nace como un procedimiento que nos ayuda a validar los resultados y el procedimiento consiste en que vamos existe, ya les voy a mostrar la tablita existe un puntaje normalizado por ejemplo, si usted obtiene de 60 obtiene 50 para cada una de las 5 series A, B, C, D y E hay un puntaje esperado que usted debería de obtener Sí Voy a mostrárselo Nos vamos a nuestro manual y si ustedes observan en las páginas 70 tabla G1 pueden observar entonces cuáles son los puntajes por ejemplo, aquí tenemos un puntaje de 43 ok, ubico el puntaje de 43 y lo que se espera que el individuo entonces responda es en la serie A responda 11 ítems correctos en la serie B 11 ítems en la serie C 8 en la serie D 9 y en la serie E 4 eso es lo que se espera que la persona pueda contestar ahora bien que nosotros obtengamos este puntaje ahí es el trabajo de eso depende el trabajo que vamos a hacer a continuación regresemos a la diapositiva ¿por qué puede deberse que los resultados de la prueba en términos de análisis de discrepancia puedan mostrarse como inconsistentes? Uno porque quizás la persona no entendió correctamente las instrucciones puede ser como les decía el efecto más frecuente que es que la persona se encuentre empiece a contestar de manera aleatoria o puede ser también que el sujeto se encuentre muy ansioso y comete errores o también puede ser que nos vayamos hacia el otro lado que la persona que estamos tratando de evaluar pues nos trate de dar respuestas malas de manera fuerte por ende vamos a hacer el siguiente ejercicio ¿ok? quiero que se ubiquen en su manual y se ubiquen en la tabla G1 que acabo de colocar por ahí y podamos entonces determinar este es el puntaje ¿verdad? el puntaje total que obtuvo el individuo y este es el puntaje por serie en la escala en la serie A obtuvo 12 serie B 11 serie C 11 D 11 y E 4 vamos al manual ¿ok? y el individuo sacó entonces 49 ¿ok? cuáles son mis puntajes esperados entonces 12 11 10 10 y 6 12 11 10 10 y 6 los copio entonces en este cuadrito que ustedes están observando y voy a generar entonces estos son mis puntajes obtenidos y de mis puntajes obtenidos voy a restar los puntajes esperados que los acabo de obtener voy a obtener entonces que si yo resto 12 y 12 0 11 y 11 0 11 y 10 1 o más 1 o sea 11 menos 10 igual más 1 y 4 menos 6 es igual a menos 2 hasta aquí ¿estamos bien? silenciado ok una vez que yo obtengo si adelante una vez que yo obtengo entonces estos valores tengo que ir me voy de nuevo a la pregunta anterior ¿cuáles son los límites aceptables para entonces entender que no existen discrepancias en esto mis valores van a ir desde más 2 hasta menos 2 eso quiere decir más 2 más 1 0 menos 1 y menos 2 esos 5 valores que nosotros podemos obtener cuando comparamos el puntaje obtenido menos el puntaje esperado ¿todos claros? sí esa parte de último no la entendí donde dijo esta parte no la comprendí ok el objetivo que nosotros estamos haciendo ¿verdad? el análisis de discrepancia es para validar los resultados eso quiere decir es para saber si la persona no me contestó aleatoriamente que entendió las instrucciones que se encontraba bien ¿verdad? físicamente para contestar la prueba y que no trató de engañar tampoco al examinador y esto se valida cuando nosotros restamos el puntaje obtenido menos el puntaje esperado entendiendo por puntaje obtenido literalmente el puntaje que sacó de cada una de las series y el puntaje esperado los valores que nosotros acabamos de ver que se sacan de la tabla G1 yo resto entonces ambos valores y la diferencia se va a conocer como el análisis de discrepancia ese resultado que yo acabo de obtener para que me valide entonces y para que nosotros podamos entender que la puntuación es correcta que es válida tiene que estar nada más entre estos cinco valores o sea entre más dos más uno cero menos uno y menos dos si llegara a tener por ejemplo un más tres o un menos tres ahí ya los resultados no serían tan confiables por el tema de interpretación porque puede ser cualquiera de las cuatro explicaciones que acabamos de comentar ahora sí sí ahora sí dudas no en ese caso sería interpretable es lo que nos puede dar a entender exacto estos valores si ya tengo un valor de tres o cuatro entonces no se puede interpretar exactamente o sea igual lo vamos a interpretar solo que haríamos como la misma explicación que hacíamos con MPI ¿se acuerdan? que probablemente los resultados puedan cambiar cuando hablamos de la estabilidad del perfil que probablemente los resultados pueden deberse a una variación porque quizás la persona pues empezó a responder la sal ¿está bien? ¿está bien? ok como un tip hay muchas personas que no hacen bien estas restas ok pero como un tip siempre estos valores me deben de dar igual a cero todo ok por ejemplo si yo hago una suma sumo cero más cero más uno más uno y menos dos me tiene que dar un cero incluso ustedes lo pueden colocar en su calculadora y le pone cero más cero más uno más uno menos dos tiene que darle cero porque en el caso eliminemos eliminemos el cero y cero porque no suma quedémonos con estos tres valores en este caso vamos a observar que tenemos uno positivo más uno positivo me da dos positivos y si le resto un dos negativo me va a dar un cero ¿está bien? sí perfecto ahora una vez que yo tenga estos valores ok aquí les traigo un ejemplo otro ejemplo adicional para hacer la corroboración ¿sí? vean tenemos un dos positivo más uno son tres más uno cuatro y tenemos menos dos y menos dos me da un menos cuatro más cuatro menos cuatro igual a cero clarísimo ¿verdad? hagan por ahí esa suma siempre volviendo al ejemplo ustedes pueden colocarlo entonces como observan acá y así es como ustedes van a colocar las discrepancias como el resultado final de la resta de las cinco series aquí pueden observar separarlo por comas pero lo importante de esto es que siempre el negativo es el que tiene que llevar siempre al menos clarísimo hasta acá ok vamos ahora a trabajar en la tabla G5 ya obtuve mi puntuación directa ya tengo mi discrepancia a lo siguiente que yo voy a es a mi puntuación sentido o sea a mi percentil voy a mi tabla G5 recuerdan en qué página estaba página página 64 y página 79 ok esta página que ustedes ya les voy a mostrar la página por acá me voy a la página 79 y aquí vamos a mostrar los varones los baremos en el caso de los baremos vamos a encontrar que este pueden obviar por completo este porque este es para educación de grado básico entonces pueden obviarlo por completo y vamos a enfocarnos principalmente aquí donde dice adult recuerden que nosotros estamos ahorita evaluando pues adultos vamos a enfocarnos entonces en adultos y voy a buscar entonces mi valor cuál era mi valor mi puntuación bruta ¿recuerdan? 49 eso quiere decir que el 49 se aloja aquí entre 50 y 46 este es otro de los problemas que Rayden presenta porque siempre nosotros vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a evaluar hacia arriba eso quiere decir que si tenemos por ejemplo estos dos valores que ustedes observan por acá que es 50 y 46 debería estar en 50 ¿por qué? porque como estamos evaluando hacia arriba eso quiere decir que si se queda corto nosotros vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a evaluar hacia arriba ahora bien este por eso les digo que este es uno de los problemas que a mí en lo particular me gusta bastante porque no es lo mismo un percentil 75 que un percentil 50 ¿cierto? sí bastante demasiado o sea un punto le subió 25 puntos percentilares un punto me refiero a un a un acierto que no lo tuvo por cierto sino que usted por instrucciones evalúa de esa manera ¿ven por qué no me gusta tampoco mucho Rayden? porque los baremos tienden a ser sumamente complacientes aquí generalmente todas las personas salen con un 6 de 120 generalmente porque como ustedes pueden observar pues obviamente vaya imaginemos entonces que el individuo saca 51 ¿qué percentil sería? 90 90 ¿ven? la diferencia que hace imagínense que sacó la diferencia entre 46 ¿verdad? que es 50 y 51 que son sin correctivos correctos lo catapulta de 50 a 90 sin correctivo en términos percentilares por eso en lo particular como le digo a mí no me gusta tanto esta prueba por este sentido porque los baremos tienden a ser sumamente benevolentes con los pacientes así que no nos da un resultado completamente real pero estoy cumpliendo ¿verdad? con el objetivo de enseñarles así que esta esta tablita que ustedes observan por acá es exactamente la misma que nosotros acabamos de trabajar y al tener entonces una puntuación de 49 me ubica entonces entre el percentil 75 y 50 me quedo con percentil 75 una vez que yo tengo mi percentil voy a pasar a la página F39 o la página en el PDF 48 por acá 39 y página 48 y aquí vamos a encontrar la conversión de puntuaciones a nivel de CI y a nivel de grado equivalente ya voy a explicar qué es el grado equivalente una vez entonces que yo obtengo quiero que observen voy a hay observen que en este caso nosotros tenemos el cuadro dividido en dos tenemos aquí desde 99 hasta 50 y de 47 hasta 2 ok ahora quiero que ustedes se ubiquen y en la parte en la parte extrema izquierda va a encontrar el percentil así como en la siguiente en el siguiente cuadro el percentil y vamos a trabajar solamente con las primeras tres columnas que es percentil grado equivalente y CI de ahí la puntuación T la puntuación de K tipo esa la vamos a obviar porque realmente no no generalmente en Honduras no se trabaja tanto ok una vez que tenemos esta información pues voy a buscar volviendo a mi ejemplo el percentil cuál era el percentil setenta y cinco setenta y cinco y vuelvo al mismo problema puede ser un poquito más grande y vuelvo al mismo problema hay setenta y cinco no y qué creen que se hace tomamos el más alto exacto setenta y seis eso quiere decir o sea el percentil oficialmente se queda en setenta y cinco pero el grado equivalente es dos más y su CI igual a ciento monos estamos y en ese caso entonces habría un sesgo de información o no totalmente sí verdad y por qué se usa entonces esta prueba si no ya porque tiende como a sentir uno como no estoy dando real miren la verdad que en teoría vaya por ejemplo yo la utilizo pero jamás así jamás jamás la utilizo sola yo la uso como una prueba complementaria o sea yo nunca me guío por el CI de como ustedes pueden observar no es lo mismo un CI de 111 que un CI en Raven que un CI de 111 en WISE ejemplo nosotros tuvimos un caso en en la psicodiagnóstico que la niña nos validó totalmente la 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 escala de WISE y sugirieron de que se debía de aplicar a poder comprobar que realmente la niña ya tenía un problema según lo que usted nos está dando a entender o sea no nos fortalecería en mucho eso o sea puede aplicarla puede aplicarla porque vaya por decirle generalmente donde se tiende a mostrar dificultades Raven es en las escalas del promedio hacia arriba pero si una persona muestra deficiencia en Raven generalmente tiene una deficiencia asociada muy considerable o sea si ya saca un 80 en Raven ya dispara las alarmas esa 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 es la ventaja clínica quizás no es tan efectiva en términos de del promedio hacia arriba pero el promedio hacia abajo es buena detectando algunos problemas sí porque de hecho nos preguntaron ustedes la han aplicado y le dijimos todavía no la habíamos aprendido entonces no sabíamos qué hacer en ese caso de ahí la licenciada decidió de que ella la aplicaría porque nosotros no teníamos el conocimiento de cómo aplicarla y ya la aplicaron fíjese no no sé si la licenciada pudo ir porque ella todavía no nos ha informado bueno porque ahora ustedes ya pueden ir a aplicarlo ya conocen el proceso de aplicación y dónde está también sí porque como les digo y más adelante hoy realmente creo que hasta aquí vamos a llegar les voy a explicar ahorita qué significa lo logrados pero el martes les voy a explicar cómo trabajar también con APM y con CPM porque quiero que ya vayan a trabajar esto en sus auto aplicaciones y en la aplicación también de su paciente o incluso a mí me gustaría ser posible si ustedes tienen chance como hicimos la pasada lunes tal vez clase presencial me gustaría que tengamos la oportunidad no perdón virtual presencial no voy el lunes podrían perfecto de mi parte virtual con mucho gusto licenciado yo igual en el caso que nosotros llevamos clases si se nos dificultaría lic si la lic nos solicita que va a ser presencial hay veces que ella nos dice va a ser virtual entonces ahí sí podríamos pero igual lo voy a hacer virtual para grabar y subir también para que se déjole qué horario sería lic super entonces nos vemos el lunes igual a las 4 30 lic de horario sería el lunes a las 4 30 4 30 sí para que si alguien se está movilizando o algo llegue tranquilo cuatro y media a cinco y media más o menos una hora de hecho podría mostrarla darnos a la universidad y conectarnos allá o sea de nuevo es virtual la clase para sobre todo con la idea de que podamos grabar y luego vamos vamos licenciado sí quiero hacerle una consulta pero en relación a la aplicación no sé ahorita que terminemos porque es relacionado con mi paciente ok para ir finalizando así es como se debe ver entonces el cuadrito resumen vamos a enfocarnos en puntuación directa discrepancia ya saben la puntuación centil el grado equivalente y el 6 estamos ahora quiero hablar un poquito acerca de qué significa el grado equivalente y para eso es esta imagen el grado equivalente es como una forma de de graduar las puntuaciones nosotros en nuestro sistema generalmente utilizamos puntuaciones de 0 a 100 pero hay otros sistemas como los sistemas anglosajones que utilizan letras sí han visto que utilizan A A más B D más C C más sí alguna vez lo han visto en películas en series donde sea el grado equivalente es como esa clasificación que nosotros obtenemos a partir de las puntuaciones que obtiene a nivel tanto de percentil como de C en el caso en el caso del rango va a significar el 1 es la puntuación más alta es la puntuación más alta que se puede obtener y generalmente va en un percentil entre el 95 hacia arriba para el grado 2 es un individuo que tiene también que es superior al término medio superior al promedio y hay dos clasificaciones aquí podemos tener el 2 más que representa las personas que obtuvieron un puntaje en un percentil 90 y el 2 que es el correlativo a un percentil de 75 luego tenemos el término medio o promedio que tendríamos entonces individuos que están entre que van a variar perdón entre 3 más 3 y 3 menos por acá variaciones como pueden observar el 3 más va desde un puntaje desde un 74,9 hasta 50 y más arriba muestro desde 47 hasta 25,1 esa es la división que nosotros tenemos por acá luego tenemos el grado 4 que generalmente está inferior al promedio y tenemos el grado 4 que es un puntaje equivalente a percentil 25 y si tenemos dos más eso quiere decir que va hacia arriba o sea que es superior al término medio también tenemos el menos que es el 4 menos que es una puntuación equivalente a un percentil 10 y finalmente un individuo en grado 5 que ya muestra deficiencias a nivel de capacidad intelectual que es equivalente a un percentil 5 estamos lo que significa el grado ¿dudas? no eso lo vamos a ver el lunes entonces ok ¿dudas? preguntas consultas creo que al final surgen cuando ya uno está trabajando ahorita uno sí entiendo pero ya cuando está trabajando en el en el en el informe o cosas o en los resultados hay un decir eso cómo va o cómo total totalmente así que bueno quedémonos hasta acá hoy vayan a trabajar en esto y nos vemos el lunes a las 4 y media traigan dudas y ahí empezamos a trabajar con respecto al tema de ahí le voy a enseñar creo que si nos va a dar chance de llegar hasta el informe el informe es sumamente sencillo lo que les quiero es lo que les quiero decir es que vayan trabajando los antecedentes que vayan haciendo las protecciones que he ido hablando ¿estamos? gracias bueno sin dudas ninguna pregunta Ruth el informe según vía la plataforma está para el lunes el lunes a las 6 de la tarde tiempo límite no lo voy a mover como para el jueves más o menos sí porfa gracias es así como para el jueves más o menos creo que tenía la fecha vieja tengo una duda Lick usted dijo que cuando en la aplicación en el protocolo de Excel hay que hacer 6 reactivos de muestra o solo son 4 3 3 los primeros 3 son reactivos de muestra y los otros 3 son los que nosotros lo corregimos si se equivoca 4, 5 y 6 ya son de práctica que son los que hace el ah ok gracias bueno si no hay más dudas nos vemos el lunes vayan avanzando vayan trabajando ya tienen todo en el caso de materiales de Raven ahí está incluso la estructura del perdón la estructura del informe por si quieren ir avanzando gracias feliz tarde feliz fin de semana quiero hacer una consulta gracias gracias feliz fin de semana Karen el licenciado es gracias chau no no